Bueno patrones, son las 6 y cuarto de la mañana, hoy es sábado, claro que sí, y hoy es el día de la apertura de Medusa Sisa Shop en Las Palmas de Gran Canaria. Sin duda este local va a ser muy grande aquí en Gran Canaria. Es una alegría para todos los canarios ya que casi todo el mundo del mundo de la sisilla, como soy yo también un aficionado, nos encanta Slavic, ya sea por su presentación de muy buenos días. Y nada, nos hemos tocado aquí el madrugón porque queremos ser de los primeros de la tienda, a ver si no hay gente afuera acampando porque lo veo capaz. Y nada, vamos a ver si conocemos al Tito Slavic y a su hermano Sergio. Así que nada, nos vemos ahora. Bueno patrones, menuda locura, yo creía que no iba a haber gente, pero mira la cola, ya hay gente aquí, la gente está llalada, veo que no somos el único loco de por el mundo. Hay gente que ha cogido la guagua desde las 4 y media creo que era, y esa gente la verdad es que tiene mérito, obviamente se va a llevar el regalo de Hookastar. Y nada, vamos a ver, a esperar unas horitas a ver a que ver la tienda. Bueno chavales, estamos aquí con el dios de dioses, el Slavic, el Hookastar. Bueno somos gente, buenos días. La verdad es que la tienda es una pasada, pasense por aquí, está por Cien de Palmas. Y nada, ¿qué te parece Gran Canaria, Slavic? Está muy bien, lo único que estaba lloviendo, yo pensaba que iba a hacer sol, pero está lloviendo, pero muy muy bien gente, muy bien. Ya vendrán días soleados seguro y se la gozarán. Así que nada patrones, espero que os haya gustado el video de hoy y nos vemos, buenos humos. Muchas gracias, buenos humos gente. ¿Qué pasa patrones? Como saben ya, estuve esta mañana en la tienda de Medusa Sisa Shop en Las Palmas. Chiquito, madrugón, nos pegamos para hacer de los primeros. Mira lo que tengo por aquí, la bolsita. Y te daban la bolsa por compras superiores a 20 euros, ¿vale? Si no, no te dan la bolsa de lo que tienen los realos dentro. Lo que te viene básicamente aquí dentro, primero podemos ver una camisa del tabaco Ucaim, o como lo quieran llamar, no en todas las bolsas, en algunas viene alguna gasoleta, ¿vale? Yo tuve la suerte y me vino la del evento viento, ¿vale? Y también nos viene, ¿vale? El polvo de animaleses, o sea animaleses como lo quieran llamar, que es el de limón. También nos viene, también nos viene la chimenea o rejilla, como la quieren llamar. Esto para mí es un gran punto, aunque parezco una babería, un punzón en condiciones. También, esto ya es aparte, esto lo compré yo ya aparte. Me compré una Solaris que a nivel personal no lo tenía, es la Moon. Es la que brilla, a ver, se la puedo enseñar mejor. Es la que brilla en la oscuridad. Ya habrá gente que lo tiene, pero bueno, yo nunca he tenido una Solaris y aquí estamos. Vale, aquí no sé si lo pueden ver bien. Brilla en la oscuridad, ya haré un vídeo ahí aseguro. ¿Vale? Y también compramos, como no, también compramos, como no, una guagua, como no, también, como no, quiero probar la casoleta, la Elemento Agua, la 2.0. Guapísimo el esmalte, ¿vale? Muy bomba para calao. Y aparte me compré para fumar un poquito de Hawái, ya sabrán cuál es. Y un sabor que la gente pide mucho, el Casper. Así que nada patrones, espero que os haya gustado este Min unboxing de Medusa Sisa Shop. Y nada, mucha suerte a Medusa Sisa Shop, así que en general en toda España. Y nada, mucha suerte a Medusa Sisa Shop. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!